Buenas noches. ¿Qué tal Gustavo? Buenas noches. Bueno, ¿cómo analizás este presente del equipo? Porque cuando quizás no juegan tan bien, terminan derrotados. Cuando juegan más o menos, terminan derrotados. Y hoy por el momento juegan mejor que Arrasi y también se van por la derrota. ¿Es complicado analizar este momento que está pasando el equipo? Buenas noches. Sí, realmente es difícil explicar la situación, ¿no? Lo que nos pasó hoy, nos viene pasando partidos tras partidos. Simplemente repasar los últimos partidos, incluso este. Desde el equipo no hay ninguna duda que somos un equipo muy competitivo. Hoy los jugadores hicieron un gran trabajo contra un muy buen equipo, con muchísimas variantes, con un banco de suplentes muy bueno. Y realmente nos faltó la pegada, concretar, concretar. Yo creo que las mejores opciones durante el partido, a tu unión, a pesar de que un primer tiempo parejo, que Arrasi tuvo alguna situación, dentro de la paridad de lo que era el partido, y yo creo que, bueno, a partir del segundo tiempo, yo creo que por un gran pasaje fuimos superiores y nos faltó rematar el partido, ¿verdad? Rematar el partido, porque era un equipo grande, con su gente, con muy buenas individualidades, con buena pegada, buenos centros, al final es como nos terminan desdoblando, ¿no? Pero los chicos, ahora se lo dije en el vestuario, se tienen que ir con la frente muy en alto, muy en alto. Porque el equipo está compitiendo, y bueno, a veces estas cosas, como dije anteriormente, son un poquito inexplicables, ¿no? Inexplicables. A veces que juegas más no sabes por qué ganás, y a veces que haces bien las cosas y no sabes por qué estás perdiendo, porque no conseguimos más puntos. Lo más importante en estos momentos es que la cabeza no nos gane. Esa es la realidad. Porque venimos en varios partidos golpeados de esta misma manera como el partido de hoy. Entonces, ojalá que no nos frustre, y seguir insistiendo en el equipo que queremos ser, y los chicos están demostrando el gran crecimiento que están teniendo. Estoy en cancha muchos chicos jóvenes, están demostrando una madurez, un saber estar en un campo dificilísimo como es el de Racing, y ser el equipo que demuestra ser, no es tan sencillo y los chicos lo están haciendo. Gustavo, no lo pudieron sostener. Creo que iba a entrar Gerometa, y llega el gol de Carbonero. Me parece que ibas a armar el tánden ahí, ver a Gerometa y no te dio tiempo. Te quería preguntar por eso, si veías que Carbonero les estaba desequilibrando por esa banda, y el tema de Alves, si vuelve a ser un problema muscular, porque salió antes del primer cuarto de hora del partido. Ah, bueno, Carbonero prácticamente tuvo la de gol, después la controlamos bien. La de gol y la que bajó después del corner, que bajó, que le quedó muerta, no sé, la verdad no sé ni cómo fue la jugada, porque quedó muy muerta, y vino el centro, vino el gol del empate. No lo sé, la tengo que ver. Pero bueno, sí, íbamos a poner una línea de cinco, porque tienen muy buenas bandas. Racing, el peor del trado Rojas, que también lo estaba complicando. Íbamos a hacer un tánden con Lucas y con Jero, pero bueno, justo que vino el gol y no nos dio tiempo de acercar. Gustavo, perdón que me preguntó, ¿qué? No, de Alves no lo sabemos todavía, es un tema de adultor, y no sabemos bien todavía qué grado tiene. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo lo que vi es que el equipo, a partir del gol, iban cuatro minutos del segundo tiempo, el equipo fue a buscar el segundo. Vos recién hablabas de que hay cosas que realmente son inexplicables, pero ¿qué fue lo que viste en esos minutos posteriores, donde en todo momento daba la sensación de que Unión estaba más cerca del segundo que Racing del empate? ¿Qué era lo que vos veías? ¿Qué analizaste? ¿Qué conclusión podés sacar de por qué el equipo no lo liquida al partido? Estábamos bien, que Racing no pudo hacer su juego, no se encontraban cómodos en ningún momento, fuimos a buscar al partido en todo momento, me pensé que eso se notó, que la intención era presionar alto en una zona media, de que tienen buenos circuitos, y no dejarlo jugar cómodo. Yo creo que eso lo hemos conseguido, tapar de varios circuitos, y a partir de ahí sabíamos que nos iban a quedar espacios, y bueno, con el gol se agrandaron muchísimo más, y tuvimos un montón de situaciones claras que lamentablemente no las pudimos concretar, pero el equipo estaba muy sólido, como estábamos hubo muchos puntos altos en el equipo, y el equipo estaba muy sólido, y no prácticamente Racing no nos generó grandes problemas, sobre todo en el segundo tiempo. Gustavo, Mateo Borsaldo para el aire de Santa Fe, ¿cree que el equipo sigue teniendo chances para pelear, hablando así de una posible ingresa a la Copa Sudamericana? Quedan muchos puntos, tenemos un partido menos, y lo vamos a intentar. Yo creo que estos chicos están representando muy bien a Unión, el proyecto de Unión con tanta gente joven, yo creo que se está consolidando, en los tres torneos, sobre todo en dos, tanto en Copa Sudamericana como en la Liga, yo creo que el equipo está demostrando ser muy competitivo, en un año tan exigente, en seis meses jugamos los partidos que tenés que jugar en un año, cada tres días, no es fácil sostenerse, pero bueno, en toda esta aventura, yo creo que el crecimiento, sobre todo a nivel individual de cada chico, yo creo que es muy notorio, y son un presente, como dije el otro día, y con muchísimo futuro, hoy Unión tiene un sentido de pertenencia importante, tiene un gran capital en sus futbolistas, tiene pobres jóvenes en todos los puestos, muy buenos, que se están haciendo, se están madurando muy rápidamente, yo creo que eso para el club, también es muy importante. Hola Gustavo, Julieta Petinari para Radio Galo Santa Fe, bueno, solo un triunfo en los últimos nueve partidos, ¿cómo se trabaja esto anímicamente, y por qué no votaste las variantes? No, bueno, es lo que me dije anteriormente, lo más importante es que, es que no nos gane, este, el tema emocional, de estos partidos ya hemos visto mucho, hemos visto mucho en este tramo final, es un poco, este, más de lo mismo, lamentablemente, y bueno, cuando no ganás, este, obviamente, que se pueden mirar las cosas de diferentes puntos de vista, bueno, todos vamos para ganar, obviamente, y los resultados mandan, pero me parece que, en estos momentos, se está haciendo muy, muy duro, los resultados con, con el equipo, con los merecimientos que merecen, pero, es parte de, es parte, en estos momentos, de, de la proyección, y la madurez, y el aprendizaje, de nuestros futbolistas, eso no me lo voy a cansar de repetir, porque el proyecto de unión, es muy ambicioso, partiendo de la base, de muchos futbolistas jóvenes, que están creciendo de gran manera, ¿no? ¿Alguna pregunta, me hiciste con el mes? Las variantes, porque no, ah, el equipo estaba bien, el equipo estaba bien, era difícil hoy, sacar, sacar futbolistas, porque, realmente, yo vi jugadores a, a gran nivel, ¿no? A gran nivel. ¿Qué tal, Gustavo? Acá, Agustín Cruz, para LT10 y Santa Fe. Recién vos marcabas, el aspecto emocional y psicológico, ¿cuál crees que, o cuáles, crees que son los aspectos, que acá al final del torneo, debe corregir el equipo, para poder obtener, ese objetivo principal, que es la clasificación, a la Copa Sudamericana? Siempre hay que mejorar, siempre, obviamente, que hay, situaciones, que intentamos, corregir, y también, en muchas situaciones, que el equipo hace muy bien. Estamos en final de liga, todo se hace mucho más justo, mucho más nerviosismo, mucho más tensión, por los equipos, por intentar cumplir los objetivos, y en ese panorama, en ese contexto, el equipo da la cara, el equipo es competitivo. después, si en la mayor cantidad, de partidos, tenemos muchas más situaciones, que los rivales, más claras, le venís al campo de Rasino, y tirás 16 veces al arco, le tirás 10 córner, lo dobleás prácticamente en todo, y no podemos conseguir la victoria, ya eso, bueno, ya el hilo es muy fino, ¿no? Pero vuelvo a repetir, nos está sucediendo, en los últimos partidos, que estamos jugando, un poco más de lo mismo, si repasamos, los últimos partidos, y las estadísticas, y las situaciones, que tienen los rivales, de cómo son, y cómo son las nuestras, y las cantidades, pero bueno, son momentos, que vuelvo a repetir, a veces son difíciles de encontrar, es una explicación, pero ese camino, ese camino, no tenemos ninguna duda, que a la larga, algún premio tenemos que tener, el tema es no caerse, porque los resultados, lamentablemente, no nos maneja nadie, y esto es todo muy justo. Gracias Gustavo. Gracias.